Eh... Gracias Willy porque llevo ahí un tiempo intentando tirar esa granada pero se me está haciendo difícil, ¿eh? ¡Ay, el viento! Me tiró un pedo en toda la cara ¿A quién querías dar, perdona? ¡Las intenciones! Sí, 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 pues se te han visto las intenciones, eh ¡Ay, las intenciones! Pero Aron, igualmente a Lesby tiene más, eh Cuidado Eh... No, mira Aroya, ¿puedes hacer tú la misma? Con el pedo ¿Con el pedo? Con el pedo Con el pedo Con el pedo, con el pedo Con el pedo, con el pedo El pedo, el pedo ¿Te acaba de que te olvidas y vas a venir? ¿En serio? No, no, Aroya, Aroya, por favor, que estoy aquí Ya... Madura Es que ahí, un pedo Eh, Madura, Arria ¿Un pedo qué? ¡Eh, que va para abajo el pedo, es verdad, que va para abajo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué vas a contar, Aroya? ¿Cómo va para abajo? ¡Ah, no, no va para abajo! ¡Se te acaba de caer uno! ¿Y el viento por qué va para abajo, entonces? No entiendo nada Pero, Aroya, ¿lo más se sube para arriba? No, pero el viento iba para abajo Me acabo de caer uno, la verdad Me acabo de caer con la cabeza ¡Pero que el viento va para abajo! ¿Seis bobos? ¿Por qué? ¿Por qué no va el pedo para abajo si el viento va para abajo? No entiendo nada ¿Por qué viento, Aroya? ¿Qué dices? El gas noble siempre sube para arriba, Aroya ¿Qué dices? ¿Qué te ha asomado? ¡Ay, la verdad! ¡Es un gas noble! La comprobación Esta noche ha sido la comprobación Te pones encima de una silla y que Alevi pruebe Y dices a ver si vueles O viceversa No, ¿eh? Podéis hacerlo Pero, ¿y entonces? ¿De qué sirve entonces el viento Si no va el pedo al lado que va el viento? ¡El pedo! ¡Habla con propiedad! ¡El pedo! ¡El pedo! ¡Hacia Zeus! ¡Esa oveja va! ¡Esa oveja viene directa! ¡Esa oveja viene directa!